La moneda cita al comité anticrisis y crece la opción de aplicar un plan de contingencia. Qué susto, pero mira, no le hagan caso. Es para tener tribuna, para que salgan los presidenciales, etc. El precio del cobre en estos momentos está a 3 dólares 45. Se hizo el presupuesto de la nación a 3 dólares. Vamos a estar llenos de inversión extranjera y el problema que estamos viendo es un problema solamente político. Yo se lo voy a explicar en fácil. La comunidad económica europea tiene dos grandes países que manejan toda la comunidad económica. Uno es Alemania y otro es Francia. Francia tiene un nuevo presidente, el señor François Hollande, o Hollande, como quieran llamarlo. Y él quiere colocar el acento porque Sarkozy siempre estuvo por debajo de la señora Angela Merkel. Lo bueno es que hoy día ya los mercados se están tranquilizando porque Angela Merkel dice, bueno, vamos a ser más flexible nuestro plan económico y por lo tanto se está terminando esta disputa. Esto solamente, solamente es un problema de egos políticos. Lo que vamos a ver de aquí a dos semanas es que de nuevo el precio del cobre va a estar sobre los 3 dólares 50 y el dólar, por supuesto, que va a caer. De hecho, ya está cayendo en Europa, producto que es un problema solamente de quién manda el buque de la comunidad económica europea. Ahora, Franco, yo no sé si nos malacostumbramos, te escucho hablar del precio del cobre. Se toma una comparación de lo que se había ganado el año pasado y se tira una cifra que en rigor es preocupante. Se dice 40% menos de utilidad a raíz del precio del cobre. De hecho, renunció el presidente de Codelco. No necesariamente son noticias que están conectadas, pero es curioso porque es como si el país solo funcionara a precios exorbitantes del cobre. Y eso no es tan así, ¿no? Ya es un precio exorbitante. Cualquier precio sobre los 2 dólares 50, lo dije bien, 2 dólares 50 es un precio exorbitante. Mira, un solo punto. El costo de producción de una libra de cobre en la mina más mala de Chile, sacando a El Salvador, es de 1 dólar punto 6. Es decir, por cada libra de cobre se ganan 2 dólares. Bueno, ayer hubo un conclave de empresarios que se llamaba, estamos remando todos para el mismo lado, donde aparecían empresarios diciendo que si este ajuste económico de un 20% hoy día afectará a las empresas, principalmente a las mineras, que la inversión minera no iba a ser tal en Chile. ¿Eso va a afectar finalmente nuestra economía si el cobre es tan importante para nuestro país? Te lo digo fuerte y claro. Subir 2%, en realidad es 1,5, en impuesto a las utilidades es pendiente a cero para las mineras. ¿Por qué? Porque ellos se van a endeudar y por lo tanto la recaudación va a ser mínima, minimorum. Por lo tanto, no es así. Lo que pasa es que siempre andan defendiendo querer más, 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 más. Pero en realidad eso va a tener que cambiar porque la distribución de ingresos está extremadamente mal en Chile. Por eso la gente dice, no me alcanza. ¿Cómo es posible que los hermanos parísis digan que Chile está muy bien y no me alcanza? Lo que ocurre, se lo digo directamente a usted, señora, a usted, señora, es que la estructura tributaria en Chile hay que cambiarla. Y lo único que hacen con estos titulares, yo creo que van a tomar un té, van a entretener, he entretenido ir a la moneda. Yo he estado ahí dos veces, tres veces invitado por distintos presidentes, se comen muy bien, pero en realidad no hay ninguna crisis para Chile, solamente te vienen a asustar. Las empresas españolas en España están mal, pero el resto del mundo está en muy buen pie. Sí, ya. Mostremos bien el titular. Ahí está, para que lo vean. Ahí está, un poquito más abajo, no me echen la u, pues. Ahí está. Un poquito más arriba. Ahí está. También hoy día, la semana, también la semana vimos el asunto de la polar. Perfecto. La pregunta es, Pato, ¿se irá a repetir el caso de la polar en el futuro con otro nombre? La respuesta es sí. O se está repitiendo en este momento. De hecho, hay una empresa que salió un artículo, un programa bastante bueno en el Canal 13, HIPO, de acuerdo a discreto de hipotecarios, que están haciendo lo mismo como Eurolatina, son los mismos dueños. Señora, señor, si usted quiere que nunca más se repita lo que ocurrió con el caso de la polar, ya sea en su caso, en el caso de un amigo, algún pariente, se necesitan dos cosas en Chile. La primera, una ley de quebra a las personas. Una ley de quebra a las personas. ¿Qué es una ley de quebra a las personas? Es decir que tú dices, yo no soy capaz de pagar este crédito en estas condiciones. Ya. Renegociemos en buenos términos. ¿Qué es lo que es renegociar en buenos términos? Renegociar en buenos términos es que vaya un agente del gobierno acompañándote. El problema que tenemos ahora es que si tú no puedes pagar, la contraparte, el que te quiere cobrar, te puede pedir lo que sea. Te puede pedir una cornea, el riñón, etc. Y el tipo como está desesperado para no estar en DICOM, para no tener problemas, firma cualquier cosa. ¿Y tú crees que hay ánimos políticos de hacer una ley de quebra a las personas? No. De hecho, se ha presentado varias veces una ley de quebra, pero el ejecutivo debe decir, el presidente de la república no quiere presentar esa ley. Si se presenta la ley de quebra a las personas, se paran inmediatamente los embargos. Y las tasas usureras también. Y las tasas usureras, porque tú irías con un agente del gobierno que diría, mire, no, si usted no rebaja esa tasa, nos vamos a quebrar. Entonces, cambia el poder de negociación. ¿Cuál es el problema? El problema está que cuando tú vas a renegociar un crédito, estás pidiendo un favor. Y por supuesto, como hay asimetría de información, te cargan fuertemente. Necesitamos urgente ley de quebra a las personas para que no se vuelva a repetir. No el caso de la Polar, ni tampoco el caso de la Polar Latina. Y también se tienen que bajar las altas tasas de interés que tenemos en Chile. Porque lo que hace, disculpe con esto, estos asustos que da el ministro de Hacienda, que es para salir más en la televisión, lo que hace es que los bancos van a decir, bueno, ahora es más riesgoso, así que te subo la tasa de interés. Ahora, brevemente, dijiste, habría que ajustar el régimen tributario en Chile, lo dijiste en un momento de tu intervención. Brevemente, ¿nos puedes explicar qué ajuste sería, según tú, el correcto? ¿Dónde se hace? Es varios, pero lo primero, hay que subir impuestos a las empresas. En Chile casi las empresas no pagan impuestos. No pagan impuestos. De hecho, de lo que venden pagan un 5,5% de impuestos versus, lo más probable, que tú pagues un 25% de tu ingreso en impuestos. Esa diferencia no puede permanecer porque finalmente las empresas no están pagando impuestos. ¿Y de Escuela Sin Fronteras? Escuela Sin Fronteras es una iniciativa de Antonino y Mía, en la cual tú puedes estudiar gratis por la web de primero a cuarto medio, para que te sientas un ciudadano de primera clase, porque nadie en Chile tiene derecho a no tener cuarto medio. ¿Sabe lo que dijo Antonino París y acá? ¿Qué es lo que dijo? Que la página la hizo él y que usted la pagó. Es verdad. Perfecto. Gracias, Hernando. Muchas gracias, Franco. Cuídate. Gracias, gente. La fuerza te acompaña. Gracias.